Con la llegada del invierno, reparar los techos de las casas, principalmente de lámina, se convierte en una urgencia. Y respondiendo a esa necesidad, la Alcaldía de San Salvador benefició a 1.577 familias con la entrega de láminas y cemento. Parte de la labor solidaria que nosotros como Alcaldía de San Salvador estamos haciendo con los más necesitados y los más vulnerables de los capitalinos. Y nos da mucho gusto poderles, a poco más de un mes de haber llegado a la Alcaldía, estarles cumpliendo a nuestra gente y estar mejorando su calidad de vida. El Edil asegura estar consciente que esto no resuelve la problemática, pero sí les da un aporte temporal para que puedan dormir tranquilos durante la temporada lluviosa, algo que los beneficiados agradecen. Nos ayuda bastante porque más con esta llovedera y la costera, nos sirve para tapar la costera y ya no nos vamos a mojar con eso. Necesitamos para tapar algo en los techos o hacer un poquito de muro con el poquito de cemento que den, pero ya es de bastante ayuda por lo económico. A cada familia se le entregarán cinco láminas y una bolsa de cemento para las reparaciones que sean necesarias, abarcando un total de 30 comunidades. La entrega se realizó de forma simbólica y será en los próximos días que la Alcaldía de San Salvador haga llegar las láminas y el cemento a los hogares beneficiados. Gabriela Sosa, Cadena Megavision.